El gas es un recurso maravilloso, gas natural, un recurso maravilloso. ¿Por qué es un recurso maravilloso? Porque su uso son tan diversos, su uso son tan importantes y Venezuela cuenta con unas capacidades en el subsuelo, unas reservas muy importantes que le permitirían desarrollar esa industria de manera masiva. Por lo tanto, tenemos unas reservas muy importantes, cosa que nos sorprende, porque así como tenemos mucho petróleo, tenemos mucho gas. El gas está vinculado esencialmente al combustible, al fósil, es decir, y está asociado en gran parte al petróleo, pero también existe una gran proporción. Fíjate, Miguel, que quisiera que ahí diéramos como más detalles nuestras reservas de gas, en su mayoría, en qué porcentaje están atadas al petróleo. Es decir, si no extraemos petróleo, no podemos extraer gas. Bueno, vamos a ver, nuestras reservas probadas de gas natural ascienden alrededor de 200 trillones de pies cúbicos de gas natural. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Pero además, está en una clasificación adicional que son las reservas probables y posibles. Y además, podemos considerar unas expectativas. Cuando tú sumas todo eso, podemos estar hablando, no quiero exagerar, pero casi de 400 trillones de TCR. Eso es imposible de explotarlo en las condiciones actuales y pasaríamos muchísimos años para que eso fuese posible. Pero lo importante no es eso. Lo que tenemos es un gran talento. Así como el ser humano tiene un talento especial, es aquel talento que debemos desarrollar para el bien propio y para el bien de nuestros seres que nos rodean. Entonces, las reservas son muy importantes. Ahora, las reservas donde están en el subsuelo, debajo de la tierra. Es decir, mientras no las saquemos, no hay nada que hacer. Y sacar una molécula de gas cuesta mucho. Eso es uno de los elementos importantes que quisiera también que nos dieras los detalles. Necesariamente las inversiones para producir gas, para explotar gas, tienen que estar asociadas a la industria petrolera. Es decir, si yo no desarrollo plataformas, pozos, no puedo desarrollar la industria gasífera. Hay que hacer inversiones aparte. ¿En qué etapa hay que hacer? Porque yo supongo que desde el momento en que tú comienzas, identificas a que hay gas y comienzas a extraer ese gas, comienza un proceso también industrial que llega hasta el consumo final, sea para gas doméstico, sea para gas industrial, sea para el uso que finalmente va a recibir ese producto. Sí. Bueno, vamos a ver. Es una industria muy compleja. Como cualquier otra industria, el gas natural en Venezuela está asociado al petróleo en un porcentaje cercano a un 80%, 82%. El resto es gas libre. ¿Qué significa eso? Significa que hay una mayor proporción, cuando es gas libre, más proporción de gas que de crudo. Esas son unas consideraciones de orden estrictamente técnico. Entonces, tenemos dos legislaciones que regulan cada uno de los supuestos. Cuando el gas está asociado al petróleo, rige la ley de hidrocarburos. Pero, ¿cuál es el recurso principal que se está extrayendo ahí? El crudo. ¿Qué pasa con el crudo? El crudo es un producto, un recurso monetizable de manera muy sencilla. Su manejo es muy práctico, muy fácil. Tú sacas el crudo, separas gas, separas aguas, separas todos los elementos de hidrocarburíferos y entonces el petróleo lo llevas a un proceso y luego lo vendes como tú lo conoces. No tiene mayor, es un proceso realmente menos complejo que el gas. Una vez que el gas está arriba y es separado del petróleo, ¿qué es gas? Como cuando tú abres una botella de pechicola o de coca o cualquier otra gaseosa. ¿Qué hace cuando el gas se esparce? Entonces, ¿cómo tú manejas el gas? Bueno, hay una tecnología, que no ocurre lo mismo con los líquidos, con el petróleo, que tienes que trabajar y utilizar para poder aprovecharte de esa industria. Entonces, tú haces, separas el gas, lo sometes a un proceso de compresión, lo sometes a un proceso de extracción, de fraccionamiento, lo tienes que llevar por tubería y esos son los gases que tú entregas, por ejemplo, el gas metano, que es la mayor proporción que se encuentra en el lado venezolano. En materia de gas natural, el gas metano es el mayor porcentaje. Luego tú tienes el otro gas que es muy importante, que son los líquidos del gas natural, que esencialmente tienes lo que es el gas licuado de petróleo. Porque ese gas, cuando tú lo extraes, tiene distintos componentes y distintos usos. Gas de metano, butano, etano, isotutano, etc. Y uno de esos componentes es lo que sirve para lo que llamamos nosotros el gas de bombona. ¿Y el gas doméstico para uso doméstico? Pero el gas doméstico llega de dos maneras. Por tubería, que es el gas metano, que es el que llega, está en un corredor que está esencialmente en toda la parte norte del país, el de este a oeste, con algunas ramificaciones en oriente hacia Puerto Ordad y hacia el Zulia. Pero todo lo que es la zona sur, digamos, Yaracuy, Cogede, Arigina, etc., más otras zonas no llega, sino gas de bombona. Y ese es el gas que alimenta al 90% de la población. LaIguana.tv La verdad, hecha tendencia.